Un desacuerdo ocurrido entre un cliente y un comerciante provocó aglomeración de vecinos y tensión en las instalaciones del mercado municipal el domingo 9 de marzo en horas de la tarde. Según espectadores, el conflicto inició cuando el cliente pidió ver el reproductor MP3 con forma de vehículo que estaba a la venta y al tenerlo en sus manos por causas desconocidas lo quebró. Al momento que el dueño le solicitó que pagara por el daño, se dio a la fuga. El joven refirió en su versión que el reproductor de música ya estaba averiado cuando lo recibió y el vendedor afirma que el reproductor MP3 lo entregó en buenas condiciones. La aglomeración de personas llamó la atención de miembros del ejército, quienes intervinieron en la discusión. El problema se resolvió cuando la familia del joven pagó al vendedor el valor del producto. Esta situación nos enseña lo que puede ocasionar la injusticia y la falta de responsabilidad al no responder a las consecuencias de nuestros actos. Reportó para San José Pinula, Notivisión 42.